Hola familia, estoy probando una herramienta que va a ser la primera vez que la utilizo Déjenme saber si tiene los features que a ustedes les gusten Voy a tratar de eliminar todo esto de la cámara Pero quería compartir lo que comenzamos a hacer Kelly y yo desde ayer Porque quizá a ustedes les guste No tiene que ser específicamente de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros Pero quizá la idea les despierte a ustedes la idea que les sirvan también Como dije ayer, vamos a comenzar, bueno ya comenzamos desde ayer Y créanme que ha escalado rápido Vamos a comenzar, o sea comenzamos un sistema que cada vez que compremos Ya sea un producto o un servicio de una compañía Vamos a ir a la bolsa de valores mediante la compañía Public Que es una de las compañías que yo utilizo para comprar acciones Y vamos a utilizar esa compañía de la cual compramos un producto o un servicio Y compramos el equivalente al gasto que hicimos Ahora bien, no es siempre lo mismo Y aquí es donde viene quizá donde ustedes pueden cambiarlo al gusto particular Yo les voy a decir como lo estamos haciendo nosotros Si la acción en el momento que vamos a comprarla está en rojo, o sea está en negativo Está bajando, compramos 100% Porque es allí donde debe comprarse cuando está en descuento Si la acción está en verde, o sea va en ascenso, va subiendo Compramos solamente 50% de lo que gastamos Al sistema le nombramos, por decir boberías, ILG Invierte lo gastado Entonces les voy a enseñar bien rapidito lo que hicimos Les voy a explicar primero lo que hicimos nosotros como consumidores en la economía Y luego lo que hicimos de inversión dado la compra que hicimos para un regalo de navidad Estas quizá sean las navidades que más voy a disfrutar Porque siempre es una alegría pasar las navidades en familia Pero ustedes saben que yo soy una persona muy frugal Que me gusta mucho pensar los gastos Me gusta hacer regalos que tengan un sentido Y no simplemente regalar un pullover por regalar un pullover Sino cosas que realmente tengan un significado Pero esta vez no solamente voy a disfrutar hacer un regalo con un significado Sino que voy a hacer un regalo a la misma vez que invierto Así que estas navidades me van a gustar aún más Y por supuesto vamos a tener al Titi y Sorprendita que viene en camino también Entonces vamos a comenzar Les voy a decir que compramos un regalo en Best Buy Un regalo electrónico a un familiar en Best Buy Y entonces como compramos en Best Buy Vamos a ir ahora a la acción de Best Buy Sino mantenerlo bien sencillo Ustedes saben que yo soy amante a las cosas sencillas Entonces vamos a ir a la aplicación que yo utilizo Que se llama Public Para las compras del día a día Y entonces cuando entramos en Public Aquí le damos en la lupita Y vamos a poder aquí donde dice Search Buscar las acciones que queremos comprar En este caso como nosotros compramos ese electrónico en Best Buy Vamos a poner Best Buy Y enseguida como pueden ver Vamos a encontrar la acción O sea la compañía en la cual nosotros compramos como consumidores Vamos a abrirla por acá Y vemos aquí como pueden ver que está en verde Eso que dice 1.84 Es que en el día de hoy la acción de Best Buy ha subido 1.8% Que equivale con el precio de la acción a 1.84 dólares Y entonces como les estaba diciendo Cuando las acciones están en verde Significa que están subiendo Nosotros hemos decidido que vamos a invertir solamente 50% De el producto o el servicio que consumimos En este caso fueron 160 dólares Y como la acción está en verde en el día de hoy Eso significa que vamos a comprar 50% De 160 son 80 dólares Vamos a poner invertir Y aquí te da la opción de 25, 50, 100, 500 y 1000 Y además te da 3 puntos suspensivos A los cuales puedes dar ahí Y poner la cantidad que tú querías Vamos a darle 80 Que es lo que vamos a invertir Porque es el 50% Si hubiera estado en rojo Hubiéramos invertido todo lo que compramos Que era 160 Pero vamos a invertir 80 Darle Next Hacer el depósito Porque Yo casi nunca Tengo directamente dinero en Publix Sino que tengo la cuenta de banco Completamente enlazada Y lo retiro directamente de allí Y entonces he terminado la transacción Esto Lo bueno que tiene la aplicación de Publix Es que Ustedes Van a poder ver Absolutamente Todo lo que yo hago Y lo más importante de todo Y por lo cual me encanta Publix Sobre todo Para el uso mío Y de ustedes Es que Publix le da a los nuevos usuarios Un regalo Entre 3 y 300 dólares De cualquiera de las nuevas acciones Que cojan Cuando se registran Con el enlace Que dejo en La descripción del video Y entonces Aquí pregunta ¿Por qué invertiste? Y entonces le voy a poner Arroba Invertir Lo gastado Que es así como nosotros Nombramos A este sistema De inversiones Que acabamos de poner Ahora bien Esto Es más que nada Para poner Algo Bien sencillo En un sistema De ahorro Y de inversión Aquí estoy posteando Ya terminó Done Y entonces Para que tengan una idea Si van atrás Pueden Comprar Por ejemplo Los que van a Walmart Después de que terminan Las compras de Walmart Van a Walmart Y enseguida van a encontrar La acción de Walmart En este caso Está en verde 1.5% Subió en el día de hoy Por lo tanto Yo hubiera comprado 50% Si hoy hubiera comprado Algo en Walmart Vamos a decir No sé ¿Qué otra Les gusta a ustedes Me imagino que Target les guste también Aquí está Target También está en verde Etcétera Etcétera Lo que Lo que Más quiero Lograr No solo para mí Sino para mi esposa Y por eso lo que estoy Compartiendo Porque quizá Para ustedes También sea útil Es lograr Crear el hábito 1. De ahorrar Y 2. De invertir ¿Y qué sucede con esto? Que al tú Gastar el doble De cada compra Que tú haces Porque es prácticamente El doble Ya sea un 50% O un 100% Vamos a decir Como promedio 75% Estás gastando Por cada dólar Que tú consumas Para un producto O un servicio Que consumas En la economía Estás gastando 1.75% Como promedio Eso va a ser Dos cosas Número uno Que va a bajar Tu cuenta corriente Y va a hacer Que ahorres más Y número dos Lo más importante De todo Que invierta Esto realmente No está basado En fundamento ¿Por qué? Porque cuando las personas Empiezan a mirar Fundamento Número uno El 83% De los day traders Que son los que Compran Y venden acciones Pierden dinero Eso es estadística Eso no lo digo yo Ustedes pueden buscar Esa información pública Eso es lo número uno Porque miran Los fundamentos Y los números dos Y lo más importante Es para crear el hábito Y forzar A ahorrar dinero E invertir Luego Después que ya Han masterizado Y son unos expertos En ahorrar Como soy yo Y soy un experto En el ahorro Pueden entonces Aprender A invertir Yo sé sin duda alguna Que esto va a ser Muy útil Para Kelly Y para mí también Y sobre todo Vamos a seguir haciendo Las cosas que nos encantaban Que eran ahorrar E invertir Si este video Crees que puede ayudar A alguien que conozca Compárteselo Y recuerda Public Está dando Hasta 300 dólares De regalo Para nuevos miembros Cuando utilizas El enlace Que tengo En la descripción Del video Si te ha gustado Dale like Y suscríbete al canal Pero recuerda Que lo número uno Es comprar una propiedad Donde puedas Vivir Y generar ingresos Así que si necesitas Un Agente de bienes raíces En cualquier parte del país Me encantaría Poder asistir Puedes agendar Una llamada Totalmente gratuita En la descripción del video Nos vemos en la próxima familia Chao Chao